uno de los integrantes. Luis Utrera, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, Franco. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Bueno, contanos un poquito acerca de cómo cierra el año la escuela y qué trabajos están realizando. Bueno, la Escuela Arte y Talento, que está dirigida por la vocal coach y productora Sofía Vignola. Bueno, hace mucho tiempo venimos preparándonos artísticamente, una preparación artística, formación artística, trabajando mucho el tema de la voz, el tema de la parte aérea, la respiración, todo eso. Y bueno, nos llevó muchos meses preparar esto que vamos a presentar el día domingo. Y esto ya viene, es un trabajo que lo hemos grabado en Córdoba. Muy bien. ¿Grabaron unos videoclips en Córdoba, capital? Videoclips, sí, y audio en Córdoba. Y audio también. En el estudio, en un estudio de un productor importantísimo, nacional e internacional, Roberto Bobigón, que produce a Magui Olave, a Eliezer Rivera, entre otros. Y bueno, gracias a que Sofía está trabajando, ella como productora, trabaja con productores de Córdoba y uno de ellos es justamente Bobi, viendo el material nuestro, lo que veníamos haciendo durante el año, porque hay que destacar que Sofía, en la pandemia, no dejó de trabajar, ella siguió con las clases virtuales, seguimos trabajando y armando esto. Y bueno, de a poquito se fue armando esta presentación que vamos a hacer este domingo y se fue armando lo que es los dúos, trabajar en dúos. Muy bien, muy bien. En este caso vos hiciste un dúo con Maribel Osela. Sí, de Devoto, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué es lo que grabaron? Es una canción muy conocida, que la hizo Gilda, la hizo Marco Andrés Solís, la hicieron en dos verdes porque es la original, Tu Cárcel. Pero esta es una versión más pop, digamos la última versión que hizo Soy Luna, la novela Soy Luna, y nosotros lo adaptamos, digamos, obviamente a la versión nuestra de Maribel y mía. Ha sido un lindo año de aprendizaje para todos ustedes, me imagino. Sí, sí, sí. La verdad que sí. La verdad que aprendimos muchísimo, cosas nuevas, técnicas, que las fuimos aplicando y que se va a ver justamente en este show. Este show va a ser el domingo, me decías, ¿dónde? En Copyshop. Aquí cerquita nomás. Van a tener unas presentaciones, van a pasar todos los estudiantes, ¿qué es lo que tienen previsto hacer? Mira, somos muy poquitos los que vamos a cantar, porque somos los elegidos por Sofil, los que más nos animamos, los que estamos más preparados en esto, porque esto hay que tener una buena preparación para estar frente a un escenario, porque no es fácil prepararse, preparar los dúos, ver que le coinciden las voces, todo eso es un trabajo, detrás de todo esto hay un trabajo enorme, un trabajo de producción enorme de mucho tiempo, te puedo hablar, entre seis y ocho meses y más. Y bueno, lo que vamos a mostrar justamente, aparte del videoclips, aparte de la canción que hemos grabado allí en Córdoba, también mostrar algunas de las canciones nuestras también, un repertorio de cada uno de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me imagino que en estos días vienen ensayando, con la previa, la ansiedad misma de lo que va a ser la presentación. Sí, 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 yo ya ensayé, ahora están ensayando a mi compañero, por eso no pudieron venir, pero estamos ya así con los últimos detalles, digamos. Con los últimos detalles. ¿Vas a tener un costo para ir a verlo o directamente van al lugar? Hay que reservar, porque ya están quedando pocos lugares. Muy bien. Sí, 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 porque hay mucha gente que ya se han enterado y quieren ir a verlo, entonces, bueno, desde allí de Copi nos dijeron, vayan avisando que quedan muy poquitos lugares. Luis, hacen esta presentación el fin de semana y después tienen un receso o siguen con la escuela, ¿qué piensan hacer? Creo que puede haber un receso y puede haber por allí proyectos, vamos a ver cómo viene en el verano, cerrando el año muy bien, entonces, con esta presentación, con estas grabaciones que han hecho. Felices. Sí, sí, cerrando el año de trabajo, mostrando nuestro trabajo, digamos. Qué bueno, nos alegramos. Invitamos a la gente a que vaya a disfrutar de lo que va a ser este evento el día domingo. Y bueno, me compartieron varios de los videoclips que pudieron grabar allí en Córdoba. Uno de ellos, como decíamos, es la versión esta de Tu Cárcel de Diego Utrera. ¿Diego o Luis? ¿Cómo te gusta que te digan? Igual, sí, o Luis. Luis, Luis, es tu nombre artístico. Sí. Y Maribel Osela, si te parece, cerramos la nota compartiendo parte de esta canción. Dale, dale. Muchísimas gracias por la visita. No, gracias a vos por haberme invitado. Ahí va. Y están invitados ustedes al show. Vamos, ahí va. Sí, señor. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, Ana, que es perfecto y tú no lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Cero años, cero jamás Vete olvidando No, 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 no Gracias.